No suelo hablar nunca de un libro que no me he leído, hablaré de ello en algún momento, pero sí tengo entendido, Sonia, que ha sido como un poco de, casi una terapia, de reordenar tu cabeza y decir, vamos a ver. Parecía una necesidad de narrar realmente las investigaciones que marcaron una diferencia y que en definitiva fue la ciencia que nos sacó de todo esto. Entonces, la confianza en la ciencia y en creer en la investigación científica para salir del bache que se bebió, para mí fue fundamental y era como un homenaje a esas investigaciones. Tiene muchos nombres propios, entre ellos está el tuyo, por ahí también puedes encontrarlo, suerte. Y bien, me pareció que era una especie de reflexión. No tenía sentido describirlo antes, porque antes estábamos trabajando duramente en muchas investigaciones y no había, a tiempo real, no era un formato que tenía mucho sentido. Entonces, ahora era el momento y era una necesidad personal de plasmar todo ahí.